como están amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo de cuánto para youtube en el anterior vídeo os comenté que me dijeráis en los comentarios si os gusta más la miniatura en rojo o esta que estoy haciendo ahora en negro al menos en los comentarios y el día de hoy os traigo el análisis del canal el chiquilín alegres es un chico que no es muy conocido ha grabado algún vídeo con la gilbertona por eso he descubierto su canal también la analizamos en un vídeo a jorge león y a la gilbertona los lo dejé en la descripción y aquí arriba en las anotaciones y bueno amigos primero vamos a ver sus vídeos más recientes tenemos a este emitido hace ocho horas 3.900 visualizaciones mi amante haciendo tortillas luego tenemos este hace dos días está vivo el carro con 1200 visitas y quién puede más el carro o ellos con 1200 visitas emitido en directo hace dos días vemos que hacen muchas emisiones como el salud saludos plebes este hace una semana escuchando la banda este también hace una semana práctica con ustedes y mi ama el chico actualmente vive en california en eeuu y bueno vemos que no tienen muchas visitas es un canal que aún no ha despegado espero que le vaya muy bien además de que hace algunos fallos del chiquilín si quiere se lo comento encantado que me lo deje en los comentarios del vídeo y bueno ahora sí vamos a ver sus primeros vídeos cuando subió el primer vídeo y tenemos a la famosa gilbertona con 18 mil visitas su vida hace siete meses vemos que es un canal de reciente creación yo también llevo ese tiempo un poco más y no he tenido los 25 mil suscriptores así que enhorabuena al chiquilín que deseo muchísimos éxitos don arturo hace siete meses con 368 visitas de los del viento todo esto son canciones 700 visitas este aquí con 1600 fiesta de la famosa gilbertona con 1600 visitas 1200 el señor de las montañas no está nada mal podemos ver que es un canal de reciente creación por lo tanto espero que crezca y que le vaya muy bien en un futuro y ahora vamos a ver sus vídeos más populares con los cuales ha obtenido más visitas y se han viralizado tenemos como no a la famosa gilbertona 310 mil visitas hace tres meses seguido otra vez de la gilbertona hace tres meses con 227 mil visitas pabel moreno bailando cumbia en durango hace cinco meses con 199 mil visitas así que no está nada mal y ahora amigos vayamos a ver las estadísticas del chiquilín alegres vemos como es un canal estadounidense vive en california y tiene la cantidad en tan solo siete meses de 205 vídeos únicos no está nada mal y 25 mil suscriptores aún no nos dan estadísticas de los últimos suscriptores y vemos que ha tenido un gran bajón en visitas un 77 por ciento menos que el periodo anterior con 118 mil 805 visitas y vayamos a ver su media diaria podemos ver que es unas tres mil cuatro mil visitas viendo algún pico como este de 6 mil 600 y vamos a ver como se ha comentado es un canal nuevo tanto tenemos pocas estadísticas de momento y su pico más alto fue con dos millones trescientas sesenta y dos mil visitas que fue cuando subió el vídeo de la gilbertona cuando obtuvo este pico máximo actualmente está bajando 293 mil el mes de agosto y ahora sí vamos a ver cuánto dinero está ganando con estas 118 mil 805 visitas para ello lo dividiremos entre mil para saber el cpm y esto entre dos ya que no todas las visitas se monetizan y nos dan 59 mil visitas monetizables y haremos por un cpm de unos 1.5 dólares aunque creo que estoy siendo un poco optimista ya que no están muy bien estructurado este canal y nos daría he dividido en vez de multiplicar muy mal 59 punto 40 por 1.5 ahora sí que está correcto y habría generado unos 89 dólares de ganancias esto teniendo en cuenta un cpm de 1.5 dólares también podría ser inferior pero esto es un aproximado ya que no ha hecho un cpm de 2.5 que eso sí que creo que sería un poco exacto y ahora vamos a ver en otras divisas 89 serían 1.767 pesos mexicanos 5.000 pesos colombianos y en pesos el chile no serían 70 mil por último en peso argentino serían 8.700 pesos argentinos así que amigos está empezando en youtube este youtuber por lo tanto le deseo muchos éxitos aún está en el inicio de su carrera y le está yendo muy bien así que si habéis llegado hasta el final del vídeo os lo agradezco muchísimo muchas gracias por el apoyo dejando en los comentarios a quien nos gustaría que analizará en el próximo vídeo y nos vemos muy pronto